Afirman desde Transporte de la Provincia que se intensificaron los controles en todas las líneas que prestan servicio. Últimamente hemos intensificado los controles en las unidades a partir de este fin de semana largo que hemos vivido recientemente y en los cuales se han observado algunas imágenes de coches circulando en condiciones, por supuesto, bastante deplorables. Esto nos ha llevado a que intensifiquemos los controles en las unidades. En algunos casos hemos llegado a retener, a secuestrar vehículos que no estaban en condiciones, incluso con la documentación obligatoria. Esto es en el caso de la verificación técnica vehicular. Se están haciendo fruto de esos controles. Entonces, han salido también algunas actas por infracción, precisamente por los estados de algunas unidades, por el tema también de la frecuencia de los viajes. Entonces, estamos haciendo también controles de alcoholemia. Estos controles sí han dado, en todos los casos, hasta acá negativos, de manera que, bueno, se han, como decía, intensificado estos controles y en líneas generales están surgiendo, bueno, infracciones que son de menor envergadura. Gracias.